Las reacciones de la oposición municipal a la subida de la luz en la última factura de la empresa local de eléctrica de Cádiz no se han hecho esperar. El Partido Popular ha pedido la dimisión del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, José Ramón Paez. Y ahora creo que lo que Kishi debe hacer es aceptar la renuncia o la dimisión del señor Paez. El portavoz de la formación, Juan José Ortiz, pone en duda la puesta en marcha del paquete de ayudas por valor de 2,5 millones de euros anunciado por el Ayuntamiento para paliar las consecuencias del aumento de precios en el servicio. Ortiz critica que se trata de una huida hacia delante del edil de Economía y Hacienda ante la baja de cerca de 700 clientes de la empresa. Es una patada hacia delante pero no saber hacia dónde anunciaron esos 2,5 millones. No sabemos ni ellos explicaron ni justificaron el porqué. Podría ser, evidentemente, si me lo preguntas, una justificación, una causa. Hoy sale en prensa que hay 700 clientes que se han dado de baja.